¡Adelante! ¿Se puede? Carmelo me dijo que habías dejado un recado para que viniera. Sí, sí. Pasa y cierra la puerta. ¿Estás bien? Sí. ¿Me pillas preparando las cosas para ir a visitar a los pacientes que no pueden moverse de sus casas? ¿Y aún así me has hecho venir? ¿Eso es? Verás, ayer en la quinta pude hablar con tu hermano y con Carmelo acerca de tus temores. ¿Y qué te dijeron? Porque estoy segura que ocultan algo de las cosas. No están ocultando nada. Sol, estoy convencido. Escúchame. Severo cuenta con los medios y la voluntad de salvaguardarte de cualquier intento de agresión. Al igual que Carmelo y yo mismo, que nos vamos a dejar la piel por defenderte. Así que confía en nosotros de presentarse aquí y le doblegaremos. A menudo consuelo, sí. Hablo en serio. Ese malnacido no va a tener ni una sola oportunidad de menoscabarte ni una sola. Allí estaremos severo, Carmelo y yo mismo, para impedírselo. Y por no hablar de los hombres que tiene tu hermano a sueldo. Si no somos doscientos contra uno, poco faltará. Así que tranquila. Así que tranquila.